de las redes sociales, este domingo la lluvia aislada va a continuar en el transcurso de estas próximas horas, así que le voy anticipando que si va a estar fuera de casa, el paraguas tiene que estar con usted. Hay muchas actividades que muchos todavía se encuentran celebrando o disfrutando por el día de los veteranos, así que tener un poco de precaución, nos vamos a quedar con cielos mayormente nublados y temperaturas en el rango de los 50 grados y el posible desarrollo de tormentas eléctricas en estas próximas horas. Ahora, pienso que para mañana en las horas de la tarde sobre todo estaremos viendo condiciones que van a estar cambiando, pero eso sí, el frío se va a quedar con nosotros, las temperaturas mínimas, mínimas esta noche estaremos en los 46 grados y lo que estamos viendo en cuestión de precipitaciones es que la lluvia dispersa va a continuar en estas próximas horas y pienso que incluso se va a estar enfocando más en porciones del noreste, pero este panorama puede estar ya cambiando para el día de mañana a partir de las 11, 12 del mediodía, donde la lluvia prácticamente sale de nuestra área, nos deja cielos nublados, pero las temperaturas se mantienen en descenso, el viento sigue ingresando o va a continuar ingresando desde el norte, trayéndonos ráfagas que incluso podrían estar llegando a las 20, 25 millas por hora para mañana, así que un lunes definitivamente frío dándole paso también a un martes de condiciones extremadamente frías. Ahora lo que estamos viendo para mañana será lluvias aisladas en las primeras horas, así que para mañana los pequeñitos en el momento de ir a la escuela o en la parada del autobús a tener ese paraguas disponible y un abrigo de lluvias, temperaturas estará en los 50 grados y mire como nuestro termómetro desciende en las horas de la tarde, así que el momento de recoger a los pequeñitos de la escuela a estar muy bien abrigados ustedes, papás, y bueno, pues también los niños. Recuerde que nosotros somos su canal del tiempo y por medio de nuestra aplicación que es completamente gratis, le tenemos toda la información. Somos su canal del tiempo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.